Hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico. El día de hoy les traigo algo realmente especial. Se trata de las 15 mejores plantillas de trípticos totalmente gratuitas. ¿Y qué puedes usar ahora mismo? Vamos a verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!